Te bajaste a uno Si, si, si sabes Ay, ganamos Arco, ganamos otra vez F en el chat F en el chat Lo mato a Trump F en el chat F en el chat F en el chat Gigi, cuántos kills? Cinco y si Cuatro menos Un saludo Un saludo Un saludo No